Música Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita y alegre me decía Y alegre me decía Música Me voy a hacer tus canciones Música Como los que me lanzaron A los comienzos de la nada Música 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 Y a una rancherita y alegre me decía Me alegre me decía Me alegre me decía Música Música Me voy a hacer tus canciones Música 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 Música